Son News al Día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial. A raíz del distanciamiento social que se debe mantener por el coronavirus, en varios países están adoptando la modalidad de organizar conciertos para que sean disfrutados desde los automóviles. Artistas como el astro de la música country, Keith Urban, tocó en un autoteatro en Tennessee, Estados Unidos. Así como también lo hicieron Pedro Capó y las bandas de rock La Secta y Circo en el estacionamiento del Estadio Huron-Beturn en San Juan, Puerto Rico, como parte del festival de verano Driving Summerfest. La edición 78 de los Globos de Oro fue aplazada para el 28 de febrero de 2021, fecha en la que originalmente se realizarían los premios Oscar. La Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood decidió modificar la fecha de la entrega de los premios, debido a que se han suspendido y retrasado varios eventos de la industria cinematográfica en Estados Unidos por la pandemia del coronavirus. Son News al Día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial.